Se llamó Proyecto Alexander y consistió en que a nivel mundial se estaban haciendo reportes de las cepas drogoresistentes a cierto tipo de antibióticos. Les voy a poner un ejemplo, regreso al artículo y luego ya dejo al equipo. El ejemplo es, por ejemplo, el neumococo, que como ustedes saben, el estriptococo neumonio está involucrado en agudizaciones, infecciones bacterianas, bebidas respiratorias, desde neumonías hasta bronquitis y en algunos casos también sinusitis. Entonces, en Suecia y en Noruega, por ejemplo, hasta hace cerca de unos 10 años, el porcentaje de neumococo resistente a penicilina era prácticamente del 45%. Esto que quiere decir que el mal uso de los antibióticos se está trayendo como consecuencia la presencia de estas resistencias. Y el artículo que les pedí que investigaran era para ver si en México sucedía exactamente lo mismo o no. Para poner en preámbulo y ver si es el artículo que ustedes detectaron, les decía yo que el doctor Barriga es el jefe del laboratorio de infectología del hospital de infectología del centro médico La Raza. Y entonces, lo que hizo fue juntar una cantidad de muestras de pacientes que se presentaron al hospital de infectología con infecciones de vías respiratorias. Y en esas infecciones estaban involucradas y en esas infecciones estaban involucrados faringumigdalitis, otitis, sinusitis, si no me recuerdo, también está ahí bronquitis agur. El detalle aquí es de que los gérmenes que llegan a aislar o llegan a reportar en ese artículo cuando lo lean, o si es que no ya lo leyeron, se van a dar cuenta que en realidad son similares a los que nos dice la literatura que están involucrados en infecciones bacterianas de vías respiratorias. Espiógenes, hemófilos, influenza, pero lo interesante del artículo es que lo que hace es que hace pruebas de drogosensibilidad o susceptibilidad con distintos grupos farmacológicos de antibióticos que si no mal recuerdo son cerca entre 10 y 12. No, no me acuerdo exactamente del, de la cantidad, porque el artículo ya tiene un tiempo, pero lo interesante es que hay un porcentaje de bacterias aisladas que son resistentes a las quinolonas, que era lo que yo les comentaba a ustedes en la ocasión anterior. Entonces no sé si alguno de ustedes que leyó el artículo y que me llega su apellido quiere agregar al respecto sobre lo que leyeron algo. Si quiere yo, doctor, bueno, gracias Antonio. Bueno, rápidamente nada más quería agregar que en este caso el artículo que estuvimos leyendo hablaba mucho de la claritromicina y de cómo varios de los microorganismos que fueron estudiados eran este, al parecer eran, no eran resistentes a ella, pero en particular piógenes sí lo era. Entonces ahí pues más que nada se ve con este antibiótico y pues al parecer es como lo que quería agregar de más que nada que enfatizaba en las conclusiones del artículo. Ok. Alejandro, tú querías comentar. Es Alejandro, ¿verdad? No me voy a equivocar de nombre. No, es Antonio. Es Antonio, perdóname, perdóname. A ver, tú querías agregar algo más. Bueno, pues que precisamente esta resistencia bacteriana es a raíz de la producción de las beta-lactamasas por las bacterias que hacen que los beta-lactamicos en algunos grupos de los antibióticos puedan resistir a este tipo de antibióticos. En el que se ponía a prueba esta parte de la sensibilidad de ciertas bacterias y yo tengo una duda, Doc, en cuanto a esta parte del artículo, porque en esto de la resistencia antibacteriana, yo tuve un profesor que nos dijo que inclusive se tenía que tener mucho cuidado con los, pues con los desechos físicos propiamente de la persona que toma un antibiótico, pero no sé qué tanto influya. En esto, el doctor comenta que cuando una persona, un paciente está consumiendo antibióticos, algunos de ellos que tengan eliminación renal, evidentemente van a eliminarse por miedo de la orina. Y que cuando la persona va a orinar al baño, al inodoro, pues esta orina tiene ciertos residuos del antibiótico y esto hace que al final de cuentas llegue al drenaje profundo. Y de alguna u otra manera, estas bacterias tienden a tener una dosis terapéutica del antibiótico que no va a ser suficiente para poder erradicarlas, pero sí puede generar esta formación de la resistencia antibacteriana. Entonces, lo que él comentaba era que las personas que consumían antibióticos tenían que tener, pues, un cuidado muy específico, por decir, de la orina. Pero esto sí es real, o sea, ¿es necesario o sería necesario hacer algo así tan radical o es demasiado? No, es demasiado y voy a explicar un punto que creo que va de la mano con lo que tú bien comentas y me va a dar pie a una, a un, a otro artículo reciente, pero voy, voy, voy por pasos. La cuestión número uno es la siguiente. Ustedes dijeron y tenían mucha razón en comentar que cuando hablamos de parimamidalitis, nueve de cada diez infecciones son de tipo viral y que por lo tanto eso genera que no se necesita antibiótico, lo cual es cierto. Y prácticamente la proporción, yo diría que no cambia entre adultos y niños. Bueno, en ese tenor, ¿qué tan frecuente es de que cuando ustedes le describen a un paciente algún antibiótico y le dicen que lo vas a tomar durante cinco días? Y lo pongo únicamente como ejemplo. Como el paciente se siente bien al segundo día, lo que hace es dejar de tomar el antibiótico. Entonces esto trae como consecuencia duraciones de tratamiento más cortas, que eso en gran parte está relacionado con lo que tú bien comentas. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? De lo que tú bien comentas es un metabolito que no necesariamente tiene actividad. De hecho, si ustedes se acuerdan, durante el metabolismo de diversos fármacos, son pocos los fármacos que tienen metabolitos activos. Estos medicamentos, sustancias que cuando el medicamento sale del hígado, donde se metaboliza, sigue teniendo actividad. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, algo que se ha visto es de que en las infecciones de origen viral, cuando erróneamente se prescribe un antibiótico, esto trae como consecuencia que muchas veces el paciente no se acaba el antibiótico. Es muy frecuente, o bueno, seguramente ustedes lo han visto, no tan frecuente, pero lo van a ir a ver, lo van a ir viendo con mayor frecuencia. Ustedes tienen alguna persona que tenga tos, o que tenga congestión nasal por sinusitis, o que tenga otitis, o que tenga farinomigalitis, y en la misma casa le dicen, ¿sabes qué? Yo ahí tengo una cajita de, me sobraron tres pastillas de claritrodicina, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tómatela para que se te quite la tos. Como la infección es una infección de tipo viral, los esquemas son incompletos. Entonces, eso sí incide mucho en los antibióticos, tan es así, que ustedes se van a dar cuenta que muchas de las presentaciones de los antibióticos, entendiendo desde el punto de vista de presentación, no solamente el gramaje, sino la cantidad de pastillas que vienen en una cajita, habitualmente son tratamientos completos. Ejemplo, si yo le voy a mandar a un paciente a citonicina para una farinomigalitis, porque el paciente es alérgico a la penicilina, y le doy un macrólido, habitualmente la cajita trae cinco días de tratamiento. Entonces, el objetivo de eso es asegurarse que la persona entienda que se tiene que acabar los cinco días que viene en la cajita, ¿no? Y el otro detalle que considero que tiene que ver también mucho con el problema, es la, decía yo hace un momento, la mala fama que a veces se tiene a nivel de consulta particular, porque los, no lo digo por cuestión de ser puntual, ¿no? Pero es frecuente, por ejemplo, en la población pediátrica, que cuando el papá va con la mamá, van con un pediatra y el pediatra solamente te receta acetaminofén, tú como papá, si no estás bien convencido, crees que se le tiene que dar alguna otra cosa más, y entonces vas con otro pediatra y ese otro pediatra frecuentemente prescribe un antibiótico cuando no se necesita. Eso también tiene que ver mucho en la generación de resistencia. Doctor, y por ejemplo, ¿hay alguna manera de que justamente cuando dices tú que es que aún quedan en las pastillas dentro de, pues sí, de las que sobraron? ¿Es posible que las puedas tú regresar o algo así? No, no hay forma. De hecho, cuando terminemos la charla, les voy a comentar sobre un artículo que salió recientemente en una revista que se llama Annals of Internal Medicine, donde habla justamente de los tratamientos acortados de cierto tipo de infecciones que requieren antibióticos. Entonces, nuestro deber como médicos no solamente es determinar cuando se requiere el antibiótico, sino también determinar la duración del tratamiento con ese antibiótico, para que nos aseguremos que las personas se lo tomen como debe de ser y no exista un remanente. Pero esto de que yo les comento, es que tu abuelita te dijo que te tomes este porque a ella le funcionó, eso es muy frecuente y eso también tiene mucho que ver porque incide en los tratamientos incompletos. Este artículo que yo les comentaba del doctor Barriga, lo que llamaba la atención y por eso les comentaba que lo leyeron. Es de que aún antibióticos antiguos, como por ejemplo puede ser la amoxicilina, que es una penicilina antigua, que digamos es un derivado de la ampicilina, que es esa mucho más antigua, prácticamente ya no se utiliza. Pero aún esos antibióticos, cuando se utilizan de forma puntual, desde el punto de vista de decir el espectro de este antibiótico va de la mano con el tipo de bacterias que están involucradas en este tipo de infección, generan respuesta. La ventaja que tienen las quinolonas y desde mi óptica es lo que hace que las prescripciones sean más sencillas, es que son antibióticos de una sola toma al día. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de síndrome metabólico, dijimos que mientras menos complejo se les quema para la persona, mejor. Entonces, esto hasta cierto punto explica el por qué uno de los antibióticos de uso más común habla en pacientes vistos en consulta externa, en pacientes hospitalizados, porque ahí prácticamente al cambiar el tipo de bacterias involucradas, cambia el tipo de espectro que tenemos de considerar al utilizar un antibiótico. Por ejemplo, ahí están las cefalosporinas. En un paciente que se ve en la consulta externa, yo diría que uno de los antibióticos de uso más común son las quinolonas. Entonces, el motivo por el cual les había sugerido que le dieran el artículo era para que se dieran cuenta del impacto que tienen las quinolonas sobre las mismas cepas involucradas en las infecciones de vías respiratorias altas. Y evidentemente esto no quiere decir que esté circunscrito a vías respiratorias, sino también a infecciones en otras zonas, por ejemplo. En el caso clínico comentábamos que el paciente que tenía la sonda por la hipertorgia prostática y que tuvo la infección urinaria, muy probablemente estuviera involucrado una bacteria que se llama Escherichia coli y que dijimos que cuando ese es el caso, la gran mayoría de las ocasiones por drogos susceptibilidad se puede utilizar o unas sulfas o una quinolona de primera elección. Pero el punto al que voy y que quiero retomar con ustedes porque creo que es muy importante de esto que estoy comentando es que en muchas ocasiones hay una Escherichia coli les voy a decir las letras y ahorita les voy a decir que hacen con esas letras esas letras es D grande L de Luis E de Enrique y nuevamente E de Enrique lo voy a repetir es D de Roske L de Luis y dos veces E de Enrique esta Escherichia coli que tiene esas letras es en Escherichia coli drogo resistente a muchos antibióticos de hecho en algunos pacientes cuando las llegamos a detectar a veces los hospitalizamos para darles el antibiótico intravenoso porque ese germen es resistente a los antibióticos de uso más común orales ¿Ok? Entonces para mañana ¿Sí, sí, sí, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, doctor Sí, doctor Aquí estamos Y se van a dar cuenta y se van a dar cuenta porque es importante considerar el espectro antimicrobiano adecuado y no utilizar un bombazo cuando lo que se necesita es ser más específico para el tipo de tratamiento antimicrobiano El artículo del Annals of Internal Medicine yo les comparto la referencia para que también lo tengan en el radar ¿De acuerdo? Porque eso va a cambiar un poquitito su percepción de la duración de los esquemas antibióticos que se utilizan normalmente inclusive cuando 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 yo era estudiante como ustedes hace algunos años ya y ya con esto termino para darle tiempo al equipo porque luego me me apasiona platicando y luego no los dejo hablar a ustedes y la idea es de que sea al revés pero cuando yo fuese el servicio social había un programa de erradicación de las estetococopiógenas porque ustedes saben que está asociado a la presencia de fibra reumática ¿No? Entonces y de glomerulonefritis obviamente pues estetococita entonces en aquella ocasión yo me acuerdo que el tratamiento para erradicación eran 10 días de penicilina divididos en 9 días de procaínica una ampolleta diaria y el décimo día una ampolleta de penicilina bensatínica con el tiempo esto se acortó y los tratamientos eran en lugar de 9 días 3 de procaínica y el cuarto día una de bensatínica y hay inclusive en el mercado presentaciones en donde la misma ampolletita tiene tanto penicilina procaínica como penicilina bensatínica me voy a adelantar un poquitito a lo que van a exponer estos compañeros las penicilinas tienen o se dividen no solamente desde el punto de vista de su estructura química sino de la duración del efecto en este caso la procaínica tiene una duración diferente a la bensatínica la bensatínica la duración habitualmente es de 14 a 21 días por eso es de que se deja al final y la procaínica la duración es de 24 horas entonces bajo esta circunstancia lo que quiero dar a entender es que con el tiempo los esquemas antibióticos se están empezando a cortar para no solamente asegurarse que ratitina la bacteria sino el apego al tratamiento y evitar así la posibilidad de que emerjan resistencias y entonces dicho lo anterior y si no tienen ustedes algo que opinar al respecto le daría yo la palabra al equipo que que estaba compartiendo con nosotros su presentación si doctor ahorita compartimos permítame una pregunta este prescribir un antiguo un antibacteriano en este caso no importando cual sea va a solucionar o va a tener una respuesta más rápida al paciente si es por vía intravenosa que si es por vía intramuscular que por vía oral sí por una razón muy simple porque hay dos detalles que inciden primero la biodisponibilidad que es la cantidad del medicamento que tiene la capacidad de absorberse y segundo el paso por el hígado la gran mayoría de los antibióticos se metabolizan en el hígado entonces hay algunos antibióticos como por ejemplo es el caso de las quinolonas de las macrólidos por ejemplo la clavitromicina que cuando pasa por el hígado genera un metabolito activo que se llama 18-hidroxicladitromicina entonces por esas circunstancias si lo que tú quieres es que el medicamento tenga un efecto mayor y más rápido obviamente para evitar el paso de la biodisponibilidad por eso es que lo utilizas de forma intravenosa esa es una y la otra recordar que hay antibióticos que solamente se pueden utilizar por cierto tipo de vías voy a poner un ejemplo sencillo y ahorita el equipo lo va a comentar más más ampliamente los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos que su uso solamente es intravenoso yo sé que tú eres el que va a ser gastro ¿cierto? sí doc perfecto te voy a decir por qué lo digo no es por otra cuestión más que por lo que voy a explicar hay una una enfermedad que se llama encefalopatia hepática que es una descompensación de unos procesos que llevan a cabo el hígado que se presentan en pacientes que tienen daño hepático sobre todo crónico entonces en esos pacientes uno de los tratamientos que se da es justamente con un aminoglucosido que se llama amicina pero que se da tomado ustedes dirán pero por qué tomado si usted acaba de decir hace un momento que ese grupo farmacológico se tiene que tarivar porque al darse tomado evitamos que se absorba y actúa a nivel local sobre la flora bacteriana que está en el intestino que es parte de la fisiopatogenia de la presencia de esta descompensación hepática no sé si quedó claro el punto sí doc sí entonces los aminoglucosidos siempre se tienen que dar ID excepto en ese tipo de casos y entonces terminando de responder a tu pregunta hay cierto tipo de antibióticos lo vamos a ver ahorita con sus compañeros sobre todo las esfalospolinas de segunda y tercera generación y de cuarta generación la mayoría de ellas son inyectadas no las puedes dar tomadas ¿de acuerdo? entonces comento entonces que por decir una cefalosporina si la doy entonces por vía oral ¿va a tardar más en hacer efecto que si la doy por vía intramuscular? sí porque la biodisponibilidad es diferente el grado de absorción digestiva es distinto y es mucho más tardado que el grado de hecho voy a ponerles un ejemplo para ponerlo más claro ok ¿se acuerdan cuando vimos antihipertensivos que vimos diuréticos de ASA y hablamos de furosemide ¿cierto? sí doctor sí doctor ok ok las ampolletitas de furosemide vienen de 20 miligramos las tabletas de furosemide vienen de 40 miligramos ¿por qué creen que sea así? porque quiere decir porque las ampolletas son más veloces que de los 40 miligramos que se toma una persona no la biodisponibilidad o sea de los 40 miligramos que yo me tomo de furosemide ¿sí me explico? la biodisponibilidad va a ser de 20 miligramos entonces yo voy a tener cuando me tomo una pastilla de 40 miligramos un efecto en sangre de solamente 20 miligramos porque se absorbe el 50% es la biodisponibilidad si las ampolletas vienen de 20 miligramos ¿qué es más fácil? ¿que yo le dé al paciente una pastilla o que le ponga una ampolleta? pues evidentemente que le ponga una ampolleta ¿no? porque voy a asegurarme que va a estar directamente la concentración en sangre adecuada que yo quiero para que tenga efecto medicamento ¿se me explica? sí doc disculpe lo que pasa es que era muy insistente en esta parte porque un doc a mí me comentó que no importaba eso o sea y me dijo no tiene caso así como que darle pues esa molestia al paciente si le va a tardar el mismo tiempo en hacer efecto ya sea que se la des por pastilla o se la inyectes entonces por eso era mi duda y por eso ya pregunté dos veces pero gracias por nada venga chicos ¿me pueden dejar compartir por favor? ya está aún no se ve ¿ya se ve? no, aún no pero aquí está ya se ve ya está listo ay creo que esto bueno ¿ya? ¿se ve? yo se lo veo bien sí, sí sí, sí se ve bien ok bueno nosotros les vamos a hablar sobre enfermedades infecciosas y parasitarias y bueno como ya saben en el equipo está Juárez Ramírez María Fernanda Pérez Mondragón Mario y yo Rivara Cano Paola Berenice bueno como sabemos los antibacterianos van a tener diferentes mecanismos de acción primero vamos a hablar de los de inhibidores de la pared tenemos que la pared celular va a estar constituida por un complejo de polímeros de polisacáridos y polipeptidos con los van a inhibir la proliferación bacteriana interfiriendo en la reacción de la transpeptilación en la síntesis de la pared celular lo que va a hacer que esta sea menos rígida y pues como no se va a perder la morfogénesis de la pared hay una presión osmótica que lleva a la lisis de la bacteria es por eso que decimos que estos fármacos van a ser bactericidas y bueno como se inhibe la reacción de transpeptilación bueno esto va a ser mediante la proteína de unión a la penicilina los antibióticos análogos van a sustituir como la alanina que es el amino terminal entonces se van a unir de forma covalente al inhibir la transpeptilación forman un acilo que va a ser un sustrato de muerte y bueno como tal vamos a tener a las penicilinas en la penicilina que vamos a tener que es la más usada porque la penicilina B no se usa tanto porque tiene una escasa absorción pero esta va a ser más estable en medio ácido así que es la que usamos como de forma oral y la penicilina G de forma intravenosa y bueno el mecanismo de acción va a ser como ya les mencioné inhibir el último paso de la síntesis de glucanos mediante la acilación de la transpeptidasa y como estábamos viendo con el doctor ese rato vamos a tener la sódica potástica que va a tener una Cmax de 15 a 30 minutos y una vida media de 25 minutos la procaínica va a tener una concentración máxima de una hora a 4 horas la benzatínica una de 30 días bueno es importante que recordemos que la potástica pues va a ser la que es más rápido y tiene secreción renal también descreta por bilis y la potástica ¿qué es verdad? que es la que tiene la Cmax más rápida ok aquí hay un detalle importante prometo que ya no te lo vengo lo prometo cuando utilicen esta tomen en consideración que es sódica potásica esto quiere decir que aparte de la penicilina le están aplicando al paciente cierta cantidad de sodio habitualmente se manejan millones de unidades con este tipo de penicilina entonces siempre tenganla en consideración y bueno tenemos que va a estar indicada para estafilococos aurus para estreptococopiógenes para neisseria meningitidis para las espiroquetas para treponema palidium y para clostridium también leí que la penicilina B también es utilizada para la infección dental y para la fiebre reumática como profilaxis y bueno entre sus efectos adversos vamos a tener que hay una anafilaxia reacciones de tipo suero que bueno vi que esta ya es muy poco común que se presente pero cuando se presentaba pues los síntomas eran fiebre edema articular edema angioneurótico y prurito intenso también tenemos que uno de los efectos de las penicilinas en general puede ser la nefritis intersticial y la anemia hemolítica esto porque las penicilinas van a modificar las proteínas de los eritrocitos y como consecuencia vamos a tener la anemia hemolítica perdón ¿puedo intervenir? ahora sí prometo que es la última ok sí 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 ok sí adelante borren de su cassette hablando de estas penicilinas o sea de la sódica de la procaínica y de la benzatínica borren de su cassette la indicación para esta filococo audios ¿de acuerdo? sí sí doctor doctor bueno ahora vamos a hablar de la ampicilina que pues el mecanismo de acción ya dije pues para todas las con efecto bactericida la administración puede ser vía oral o parenteral y aquí va a tener una Cmax de una a dos horas después de una dosis intramuscular leí que en la dicloroxiclina ampicilina y amoxicilina van a ser estas son estables en medio ácido pero en la ampicilina los alimentos van a inhibir su absorción es por eso que vamos a dar el medicamento una o dos horas antes o después de cada comida en las indicaciones tenemos al streptococo hemolítico de la familia alfa y beta streptococoneumoni estafilococosaurus pero los que no van a ser productores de penicilinasta bacillus y va a tener también efectos en gram negativos como hemófilos influenza neisseria gonorrae neisseria meningitidis y bueno tenemos que la cimetidina puede incrementar igual su tasa de absorción y el provenesid va a aumentar la concentración plasmática de la ampicilina y bueno en los efectos adversos no encontré muchos más que la anafilaxia y náusea vómito y erupciones cutáneas y bueno la amoxicilina igual va a inhibir el último paso de la síntesis de los peptidoglucanos y esta va a tener un amino de carga positiva en la cadena lateral R lo que esta carga positiva va a hacer es que aumenta la difusión a través de los conductos de las porinas pero esto tampoco le va a conferir resistencia a las beta lactamasas o sea esto quiere decir que la que pues entran mejor que las otras penicilinas pero va a terminar destruyéndose igual y en las indicaciones tenemos para las gran positivas anaerobias algunos gran negativos igual como hemofilos influenza moraxela catarralis e.coli y proteos milibialis también 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 está indicada en la otitis con otalgia grave y vi que hay que tener cuidado porque esta no va a ser indicada para salmón en la chigela y en los efectos adversos comunes tenemos anafilaxia la dicloxaciclina igual bueno el mecanismo de acción es el mismo se puede administrar por vía oral y en ocasiones se va a ver limitada por los efectos secundarios de tipo gastrointestinal como puede ser la náusea la diarrea relacionada con el antibiótico y bueno tenemos que también en ocasiones por el desarrollo secundario este antibiótico con clostridium difícil su excreción va a ser renal del 35 al 90 por ciento y como se van a perder como por el riñón como por excreción biliar no va a ser como necesario ajustar la dosis bueno en estos fármacos en presencia de insuficiencia renal tenemos que va a estar indicada para cocos positivos productores de penicilinasas indicación exclusiva en infecciones por estafilococos aureus metilicilinosensibles perdón en infecciones óseas de piel y tejidos blandos en infecciones respiratorias excepto en la paringoamigdalitis por piógenes entre las interacciones tenemos que tiene interacción con warfarina con las tetraciclinas y con metrotexato y bueno entre los efectos adversos tenemos la hipocalemia trastornos gastrointestinales como ya les mencioné y lo puse incluso como en negritas porque es muy común la colitis por clostridium difficile la anemia hemolítica y agranulocitosis este acuérdense que es exclusivo para estafilococos aureus no meticilino resistente de acuerdo eso es muy importante y doctor bueno bueno ahora vamos a hablar de la carbenicilina que va a ser una penicilina semisintética igual o sea el mecanismo sigue siendo el mismo que actúa sobre la pared antimicrobiana y va a causar la lisis por el shock cosmótico vi que se puede administrar intravenosa por feblo fleboclitis y entre las indicaciones va a estar para infecciones graves infecciones hospitalarias y tiene un efecto selectivo para los gram negativos como proteus coli enterobacterias y vi que también tiene eso que fue la primera penicilina con actividad contra pseudomonas aeruginosa y bueno como les mencioné para proteus para enterobacterias y el bacilo opioceánico y vi que también se distribuye en la forma de sal disódica me parece y que va a contener 5 min equivalentes más o menos de sodio por gramo en el fármaco entonces esto se van a administrar en menos de 100 min equivalentes a pacientes tratados por infección de pseudomonas entonces la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser consecuencia de pues una administración excesiva de sodio y por eso la interacción también es que incrementa la toxicidad de la digoxina entre los efectos adversos tenemos dolor e inflamación en la zona de aplicación y bueno el riesgo de aumento de sodio y también pues como les mencioné hay que tener vigilancia esto en la insuficiencia cardíaca ah bueno también me acuerdo que decía que intervenía en la función plaquetaria y que puede surgir una hemorragia por agregación anormal de las plaquetas con este antibiótico ¿no? bueno ahora vamos a hablar de la cefalosporina que tenemos vamos a tener que está por generaciones la cefalexina va a ser una cefalosporina de primera generación y pues el mecanismo sigue siendo igual que va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a proteínas de unión a penicilina va a tener administración oral y va a ser estable en medios ácidos y bueno tiene excreción renal al 90% y tiene una unión a proteínas plasmáticas del 15 al 20% entre las indicaciones está la prevención de endocarditis para el impético infecciones de piel y tejido subcutáneo osteomielitis otitis media infecciones del tracto urinario y y bueno en los efectos adversos tenemos que hay anafilaxis angiodema convulsiones síndrome de steams johnson y reacciones de de hipersensibilidad y de sefuroxima y esta va a ser una penicilina de segunda generación igual tiene efecto bactericida la cinética igual es administración por vía oral y debe revisarse después de las comidas las indicaciones vamos a ver amigdalitis estreptocosica aguda otitis media aguda cistitis pielonefritis infecciones de piel y tejidos blandos no complicadas y también se usa como profilaxis en la antibiótica en la cirugía entre las interacciones tenemos que aumenta la nefrotoxicidad si se acompaña a aminoglóxidos o con la furosemida y si indicamos igual antiácidos disminuyen estos la absorción de la ceforoxima los efectos adversos comunes tenemos neutropenia eucinofilia cefalea dolor abdominal, náuseas y también aumenta las enzimas hepáticas la cefalosporina de tercera generación tenemos a la cefotaca que tiene que está indicada para la exacerbación de bronquitis crónica la neumonía noscomial infecciones urinarias complicadas como pielonefritis bacteriemia eucarditis bacteriana meningitis y peritis bueno leí que las cefalosporinas de tercera generación están como formuladas para tener una mayor cobertura en los gram negativos y que algunas pueden atravesar la barrera hematoencefálica por eso también es una indicación para la meningitis entre las interacciones tiene que la excreción está retrasada por el provenecid y que la insuficiencia renal grave hay que ajustar la dosis de este medicamento entre los efectos adversos tenemos exantema prurito urticaria náuseas vómitos dolor abdominal diarrea y si damos un tratamiento prolongado con este medicamento podemos tener riesgo de leucopenia y neutropenia bueno aquí les puse unas tablitas que no son más o menos de la dosificación en adultos de las de la cefalexina que por vía oral va a ser un gramo cada seis horas de la cefuroxima que intravenosa puede ser hasta tres gramos cada ocho horas y de la cefotaxima que estos gramos cada cuatro o ocho horas bueno ahora vamos a hablar de los carbapenémicos del imipenem tenemos que los carbapenémicos contienen como un anillo beta-lactámico fusionado que va a ser diferente al de las penicilinas porque no va a estar saturado y además va a tener un átomo de carbono en vez de uno de azufre y entonces es por esto que esta categoría de antibióticos va a tener un espectro de actividad más amplio que otros beta-lactámicos en la cinética tenemos que no se va a absorber en vía oral sino que va a ser hidrolizado rápidamente por la dipeptidasa entonces lo que vamos a hacer es que se administra este fármaco junto con la silastatina para evitar esta hidrolización por la dipeptidasa vía intravenosa tenemos que se administran 500 miligramos y de la cistatina para alcanzar una CMAX en plasma de unos 33 miligramos sobre mililitro entre los usos terapéuticos tenemos infecciones de vías urinarias y respiratorias inferiores infecciones intraabdominales y del aparato reproductivo femenino infecciones en piel en tejidos blandos huesos y articulaciones y en infecciones causadas por bacterias intrahospitalarias que van a ser resistentes a la cefalosporina como lo puede ser citrobacter freundi y enterobacter tenemos que ajustar la dosis en pacientes que presenten insuficiencia renal y bueno entre los efectos adversos tenemos que hay náuseas vómito convulsiones y esto va a ser en particular cuando se da una dosis alta de este medicamento cuando hay una lesión en el sistema nervioso central y también tenemos que puede haber reacciones de hipersensibilidad evidentemente chavos en ese aspecto en lo que preparan en lo que sigue considero en lo que les dije ya hace un momento desde el punto de vista de que si se fijan estos antibióticos son más de uso intravenoso como está como comentó su compañera hace un momento por ejemplo en el caso del IMPN si ustedes se fijan decía ahí infecciones de virus urinarias esto no quiere decir que todas las personas que tengan una infección de virus urinarias lo tienen que internar para darle tratamiento intravenoso lo que quiere decir es que estos antibióticos los van a dejar en pacientes que se tienen que hospitalizar por un problema urinario y en los cuales los antibióticos de uso común externos orales no tienen eficacia ¿de acuerdo? sí doctor sí doctor gracias bueno entonces ahora vamos a pasar a ver lo que son los glucopéptidos bueno vamos a empezar con vancomicina este el mecanismo de acción es inhibir la polimerización del péptido glucano al unirse a la terminación de alanina de alanina de la unidad del monómero de murin entonces lo que va a hacer es el péptido glucano es la unión de muchos monómeros entonces lo que está haciendo lo que va a hacer la vancomicina es evitar que se generen estos monómeros y que se vayan pegando ¿no? entonces así la pared se rompe y bueno su acción bactericida tiene efecto este en cuanto a farmacocinética tenemos que se pueden encontrar presentaciones en vía oral o intravenosa la vía oral principalmente la íquera para infecciones por clostridium difícil no tiene metabolismo hepático y su eliminación es por medio de la orina con una vida media de 4 a 6 horas por lo tanto también si tenemos paciente con falla renal tenemos que realizar un ajuste de dosis este está indicado para aerobios y anaerobios gran positivo como estafilo cocos aureus resistente a meticilina entre otros ¿no? aerobios y anaerobios positivos en cuanto los efetiles entonces generan liberación de histamina y esto genera que el paciente se ponga rojito bueno o sea infusión como más lenta por así decirse porque el problema es que la infusión en ese momento la dan muy rápida y pues hay la liberación de histamina como les dije pero si se da pues como más lenta o más pausada pues no sucede esto también vamos a encontrar que puede generar nefrotoxicidad porque como ya vimos se elimina polorina y ototoxicidad la teicoplanina es también otro glucopéptido entonces tiene el mismo mecanismo de acción que ya habíamos comentado este igual tiene vías de administración intramuscular este o intravenosa o la vía oral igual es para este infecciones por clostridium difícil por ejemplo bueno igual no tiene un metabolismo hepático se distribuye igual bien en todos los tejidos y pues su eliminación es igual por la orla este es también utilizado en este caso para aquellos estafilococos auros resistentes a vancomicina entonces se puede usar teicoplanina y pues casi tiene las mismas indicaciones aerobios y anaerobios gran positivo y pues los efectos adversos no encontré muchos buenos como grandes encontré más eritema rash fribre uricaria eritema en el lugar de donde se inyecta por ejemplo pero no encontré mucho más de este fármaco y bueno vamos a ver rápido inhibidores de la beta lactamasa estos en realidad si los analizamos bien no son bueno si son fármacos pero no tienen una actividad por así decirse como tal antibacteriana o no generan algún efecto adverso porque en realidad bueno leí en alguna literatura que sean conocidos como fármacos suicidas esto es este fármaco bueno este grupo de fármacos tiene igual un anillo beta lactámico y lo que va a hacer es que como ya vimos uno de los mecanismos con los que las bacterias genera resistencia es la producción de beta lactamasas entonces este fármaco al tener un anillo beta lactámico lo que va a hacer es se va a unir a la enzima a la beta lactamasa y entonces pues la va va a inhibir o va a ser el sustrato de dicha enzima y pues entonces si yo lo utilizo casi siempre lo ha unido con amoxicilina o sea veremos presentación amoxicilina y ácido clavulónico entonces ese fármaco esa penicilina va a tener su efecto mientras que este pues la verdad nada más se utiliza como un sustrato para que el otro pueda para que el otro pueda funcionar entonces pues como les comentaba pues va con otro fármaco no tiene una actividad antibacteriana importante y pues en cuanto a efectos adversos pues tampoco va a tener ninguno porque pues como tal no tiene una acción farmacológica el sulbactan es igual otro de estos de este grupo de fármacos es lo mismo igual tienen la misma función creo que igual lo encontramos en presentación amoxicilina sulbactan general como que viene unido entonces pues en en realidad no tienen no es que no tengan el fármaco bueno y pues eso es eórico ¿no? en el momento de la respuesta inmune pues la mejor ayuda es siempre bien recibida ¿no? ahora vamos a ver los inhibidores de la íntesis de proteínas aquí les pongo en color citos y macrólidos y luego nos llegamos a confundir entonces vamos a ver que en realidad este este grupo de fármacos tiene una acción o va a tener una acción bacterioestática excepto un grupo que lo vamos a ver más adelante aquí este como podemos ver les puse los los puntos o donde van a actuar en este caso por ejemplo vamos a empezar con los aminoglucosidos que se unen a la subunidad 30S del ribosoma rápidamente vamos a recordar que en cuanto a la producción o la síntesis de proteínas de la bacteria el ribosoma está dividido en la subunidad 50S y 30S entonces ya rápidamente recordamos que hay una RNA polimerasa y entonces ya genera un transcrito y ese transcrito está viajando hacia el ribosoma y en el ribosoma se va a llevar el proceso de traducción donde se genera la producción de los diferentes partes aquí en el glucosidos es bloquear la subunidad 30S lo que va a causar lo que va a causar pues una distorsión en la lectura del DNA ahorita más adelante les voy a especificar en qué parte pero lo que quiero es que se quede en que los amino glucosidos van a la subunidad 30S en cambio los macrolidos van a inhibir la subunidad 50S inhibiendo la traslocación que es un proceso por el cual ya va saliendo el péptido y entonces lo que van a bloquear es que este péptido ya no salga y entonces porque en realidad la bacteria puede generar otros nuevos mecanismos o puede a veces hasta pasar por debajo de la inhibición y seguir generando este el péptido nuevo o en su defecto entonces el iminómaco o sea de su acción del fármaco pues el proceso va a seguir o sea va a seguir generando el péptido entonces pues por eso más adelante y bueno al final las tetraciclides en la subunidad 30S entonces como veremos aquí adelante los este aminoglucosidos son bactericidas y son los únicos de todo este grupo de fármacos que son bactericidas todos los demás son bacteriostáticos entonces como les comentaba se une a la subunidad 30S principalmente en una parte de esa subunidad que se llama 16S RARN ¿no? del ribosomal entonces ¿no? induce errores de lectura y por lo tanto la inhibición de la síntesis de proteínas aquí hay algo muy curioso con este los aminoglucosidos que a bajas concentraciones solo detienen la este la traducción del nuevo péptido pero cuando nosotros colocamos una concentración mucho más alta va a bloquear completamente la el proceso de traducción de todo el péptido o sea aquí vemos que nada más es una ligera azul es una partecita en los errores de lectura pero si nosotros damos una concentración mucho más bloquear completamente todo el proceso de poder y modelos o bueno eso es una explicación de que es bien o que hay en la bacteria entra bloquea ligeramente el proceso y esto genera proteínas mal plegadas de mala calidad y esas proteínas se utilizan para ya sea como están mal hechas estas proteínas van a generar más poros o más lugares de entrada al fármaco entonces el fármaco al tiempo va a entrar mucho más o sea va a haber una mayor cantidad de fármaco que entra y entonces al bloquear directamente el proceso pues ya no hay proteínas y entonces la membrana queda como muy pues sí de mala calidad y entonces comienzan a haber todos estos procesos bactericidas que les comento la vía de administración pues puede ser intramuscular o intravenosa este la distribución no pasa líquido cefalorraquidio pero sí puede pasar la barrera placentaria no hay metabolismo hepático y su eliminación es por la orina entonces otra vez tenemos que realizar ajustes y la vida media es de dos a tres horas las indicaciones pues hay aerobios y anaerobios gran positivos y no sabe pero se utiliza como principalmente con aerobios y anaerobios vamos a ver que vaca ototoxicidad porque tiende este fármaco en la perilinfa de 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 la bueno y en las células que conforman como tal el proceso para la audición y entonces esto va a generar que pues sea una este una solera irreversible ahora hay algo muy interesante porque precisamente si comentamos que son muy selectivas este o selectivo este medicamento hacia el proceso de generación de proteínas de las bacterias porque llega y daña o puede dañar a como en el proceso bueno en este caso como daña la que es la mitocondria de de las células del oído porque lo llegaría a dañar si es muy selectiva hacia solamente las de las bacterias pues una de las como explicaciones es que si recuerdan hay algo que se llamaba la teoría endosimbiótica de Lin Margulis y la cual decía que pues una bacteria más grande se comió una bacteria más pequeña y esta bacteria más pequeñita se convirtió como en parte la bacteria más grande entonces hemos visto bueno se ha se ha documentado que la lo que es el DNA de las mitocondrias tiene cierta parte de origen bacteriano entonces pues tiene sentido que si de repente entra este fármaco y ve o localiza un proceso en una mitocondria que tiene cierta parte bacteriana pues la llegué a dañar pero pues no encontré más así de por qué al oído específicamente a las del oído bloqueo neuromuscular este era principalmente porque el fármaco compite con el calcio en la unión presináptica entonces digo con la acetilcolina bueno sí con acetilcolina entonces si bloquea la unión presináptica o bueno con la unión presináptica y entonces no hay una liberación de acetilcolina no entonces si era con calcio perdónenme o sea se pelea con el calcio por la unión y entonces al ganarle o ganarle al calcio entonces no hay una liberación de acetilcolina entonces al no haber liberación de acetilcolina la unión presináptica pues no no puede haber ahí una sinapsis completa y entonces ahí está el bloqueo ¿no? y un exantema puntáneo también encontré oxitetraciclina bueno tiene el mismo este este ya es un ah perdón se me estaba olvidando amicacina bueno leí que era como el fórmaco más seguro dentro de todos los aminoglucocidos entonces por eso es el único y estas ya son las tetraciclinas en este caso y ya vimos todas las demás esa excepción de los aminoglucocidos son bacteriostáticos y en este caso como comentamos es igual en la subunidad 30S igual en la subunidad 16S pero en este caso va a antagonizar la unión del aminoacilo aminoacilo del ARN de transferencia al sitio A si recuerdan la imagen aquí está bueno aquí no se aprecian pero en el proceso de traducción de proteínas había un sitio A un sitio P y entonces va a bloquear el sitio A esto volvemos genera una proteína mal plegada o detiene como tal el proceso pero no mata la bacteria solo detiene el proceso las vías de administración hay vía oral vía intravenosa y también encontré que vía intramuscular de esta de esta la oxitodaciclina distribución en todos los tejidos y fluidos pero se llega a concentrar en piel bilis hígado riñones y tejidos que presentan calcificación es muy importante que cuando se da por vía oral este comentaba bueno se había visto que para que no hubiera algún proceso de mala absorción se diera sin alimentos o se evitaran alimentos como por ejemplo los lácteos que tienen calcio esto porque las tetraciclinas llegan a interactuar con iones como el calcio y entonces esto genera que se almacenen en los tejidos en este caso pues los tejidos que pues tienen calcio en este caso pues principalmente los dientes o los huesos entonces pues en el caso por ejemplo de los niños pues está totalmente contraindicado porque pues en primera pues puede generar unas manchas que son manchas pardas y otra pues también tiene efectos en cuanto al crecimiento entonces están totalmente contraindicadas en niños o mujeres embarazadas hay un metabolismo de este fármaco parcial en el hígado y se elimina por orina si es pero principalmente por orina entonces también necesita ajuste y tiene una vida media de aproximadamente nueve horas indicaciones para gram positivos cocos vacilos gram negativos vacilos espiroquetas micoplasma clamidia y algunos anaerobios las molestias gástricas pues principalmente como les comentaba pues el fármaco se absorbe mejor si el estómago está vacío pero pues esto genera muchas molestias nausea vomito etc. diarrea creo que va a generar hepatotoxicidad porque les comentaba se metaboliza parcialmente en el hígado autotoxicidad también bueno había una reacción como un eritema cuando había una exposición a la luz disfunción vestibular y bueno en tejidos calcíficos o sea lo que les comentaba que por eso está contraindicado totalmente el uso en niños y en mujeres embarazadas entonces son fármacos que sí o sea tienen como por decirse un buen espectro y una gran utilidad pero pues sí se tiene que contemplar mucho los beneficios y los riesgos del fármaco la doxiciclina igual tiene el mismo mecanismo de acción aquí nada más encontré que había oral intravenosa igual se distribuye bien todos los tejidos pero sería concentrada en hígado en pilis y en los riñones y bueno los tejidos calcificados pero a diferencia del fármaco pasado este sí puede llegar al líquido cefalorraquí hay un metabolismo intermedio y este principalmente pues tiene una eliminación por bilicienes entonces pues este se puede utilizar en pacientes con alguna falla renal o así porque pues eliminaciones por heces no por la orina principalmente tiene una vida media de aproximadamente tres horas igual las indicaciones gran positivos como cocosibacilos espiroquetas clamidia coplasma y bueno los mismos efectos entonces como les decía pues sí es hay un costo-beneficio elegir este tipo de fármacos ahora sí vamos a pasar a los macrólidos igual son bacteriostáticos y bueno en este caso recordemos que los macrólidos se unían a la subunidad 50S no van a 30S sino a la 50S con la dice bien este y de esas 50S hay una división y es una subunidad que se llama 25S entonces inhibe la traslocación al antagonizar el sitio de tonel de salida esto es cuando ya el péptido va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo este fármaco y bloquea esa salida donde va bueno si nos recordamos un poquito más o menos funciona como si nuestros péptidos son bolitas y entonces va saliendo el péptido unido así muchas bolitas y entonces llega el fármaco y va a bloquear ahí de donde están saliendo todas las bolitas ya unidas o sea ya van ahí pegaditas y esto bloquea totalmente el proceso de traducción y pues al final la proteína que estaba saliendo pip 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 pues ya queda como incompleta se queda así como me faltan péptidos igual tiene una vía de administración oral intravenosa se distribuye en todos los tejidos pero no en el líquido cefalo requirió en este caso de la eritromicina y se concentra en el hígado aquí se hay un metabolismo hepático como ya habían comentado el doctor ya había comentado el doctor este tiene ah no esa era para la claritromicina que generaba un metabolito activo pero en el caso de la eritromicina no hay metabolitos activos pero si hay un metabolismo hepático entonces tenemos que tener cuidado con algún otro fármaco que tenga metabolismo hepático porque la eritromicina puede bloquear y entonces cuando se administra con otro fármaco que es igual por eliminación hepática en este caso pues digo metabolismo hepático en este caso tiene eliminación por la bilis en ese entonces pues también podríamos sugerirlo con algún paciente que tiene alguna falla renal y su vida media es de una a tres horas las indicaciones son negativas espiroquetas por ejemplo como treponema pálido clamidia micoplasma micoplasma una membrana una pared entonces pues si nosotros le damos una penicidina pues ni al caso no no interior o sea que dañe desde adentro este vacilos cocos etcétera ¿no? este principalmente y por lo que leí que eran como las formas de que la gente dejaba de tomarla o no le gustaba el fármaco era por las alteraciones en la motilidad gástrica este entonces este era como el principal como punto en el que las personas no seguían el régimen al fármaco también puede generar ototoxicidad y prolongación del QT la claritromicina igual tiene el mismo mecanismo de acción y aquí nada más encontré que la vía de administración solamente había oral pero no sé bien igual en todos los tejidos tiene una distribución en todos los tejidos excepto en el líquido cefaloroquidio aquí si tiene una hay un metabolismo pero es parcial y genera un metabolito activo pero su principal forma de o la eliminación es por vía de la orina entonces también debe de haber ajuste si tenemos paciente con daño reno deberíamos hacer ajustes indicaciones pues igual bueno les comento como que engloba todo ese grupo de fármacos y pues los efectos adversos igual son muy parecidos alteración de la motilidad y prolongación del QT la gran diferencia pues es que la eliminación en estasis por orina y pues en el caso de la eritromicina es por la bilicina bueno depende del paciente que tengamos pues se individualiza el tratamiento pero como les comentaba estos fármacos tienen un gran espectro y así pero pues sí se tiene que ver mucho el como costo beneficio del tratamiento porque pues tampoco queremos dejar sordo a nuestro paciente con algún amino glucósido y eliminamos la infección pero pues lo dejamos sordo entonces pues ahí sí hay que ver y bueno vamos a pasar al otro grupo farmacológico bueno al otro yo creo que yo creo que yo sí era lo que iba a comentar yo creo que continuamos mañana pero hay algunos detalles que les quería comentar ¿no? el detalle número uno es que los macrólidos sobre todo la clavitromicina como yo decía hace un momento no solamente tiene un metabolito activo sino en algunos casos también tiene un efecto inmunomodulador de hecho hay varios estudios que se han hecho en pacientes asmáticos donde se ha demostrado que disminuyen la producción de moco y disminuyen la inflamación no con esto estoy diciendo que a un paciente asmático hay que darle clavitromicina ese es el punto uno el punto dos es que las tetraciclinas que son medicamentos yo creo que son de los más antiguos de los que hablamos junto con las penicilinas su efecto adverso es principal también es por la cuestión de la quelación es decir se pega en sitios sobre todo con calcio entonces en niños si ustedes dan alguna tetraciclina se pega al calcio de los dientes se pega al calcio de los dientes y eso trae como consecuencia problemas en el desarrollo policartílago de crecimiento de tal manera que las tetraciclinas su utilidad fundamental es sobre todo cuando hay brotes de cólera porque es uno de los antibióticos de elección en las personas que tienen cólera y finalmente enfatizar que los pacientes que tienen manejo con cualquier tipo de aminoglucosidos como bien comentó su compañero deben de tener mucho cuidado sobre todo en la ototoxicidad y en la nefrotoxicidad evidentemente como lo van a llevar a cabo haciendo las mediciones como dijimos en alguna ocasión en relación al estimado de filtración glomerular si vemos que empieza a haber una disminución paulatina en ese momento debemos retirar el antibiótico ¿por qué lo comento? porque ustedes van a ver que hay cierto tipo de infecciones en donde no hay muchas opciones terapéuticas y tenemos que utilizar alguno de los antibióticos que ya mencionó su compañero y por lo tanto debemos de ser muy estrictos en el seguimiento de los efectos adversos Doctor pero entonces la ototoxicidad es hasta que empiece lo de la afectación a la tasa de filtración glomerular no esa es la nefrotoxicidad ah no sí pero es que ahorita bueno a lo mejor lo estoy confundiendo es que se cortó en un momento este dijo que cuando empezaba justamente a afectar el riñón que empezaba la ototoxicidad ah no si lo dice lo dice si yo me equivoqué es la nefrotoxicidad porque una forma indirecta de ver eso es que empieza a haber un incremento paulatino de los azuados como comentamos en alguna ocasión cuando ustedes hacen un cálculo de la filtración glomerular empiezan a ver una disminución eso es a lo que me refería de hecho estos fármacos y las tetaciclinas prácticamente prácticamente y eso lo van a ver ustedes cuando estén en alguna unidad hospitalaria ya no se usa primero porque su perfil de toxicidad es importante o sea su diferencia entre el margen la dosis terapéutica y la cúmula de dosis tóxica es muy estrecha y por lo tanto es muy fácil que las personas tengan datos de toxicidad y en segundo lugar porque hay antibióticos con posologías más sencillas de una sola vez al día estos se dan una o dos veces de forma inyectada y los que se dan una sola vez al día tienen un espectro similar a la micacina y a la gentamicina por ejemplo que son aminogluposidos y aparte son por via oral entonces por eso es de que se tienden a sustituir con otro grupo de fármacos gracias doctor yo tengo una pregunta hace un tiempo leí que se podría combinar lo que son inhibidores de la traducción con los que son inhibidores de la pared bacteriana las inhibidores de la traducción serían en baja dosis para producir proteínas anómalas y crear poros para que de esta forma pudiera ingresar lo que son las penicilinas o inhibidores de la pared bacteriana ¿es correcto? localizaciones sí es sí es correcto de hecho sí claro de hecho ustedes van a ver que pueden haber infecciones estoy hablando desde el punto de vista infírico no perdamos de vista esta circunstancia en donde por ejemplo tengo un paciente que tiene una infección intraabdominal después de la cirugía ¿no? y entonces yo no sé si esa infección es secundaria a gran positivos o a gran negativo entonces si yo quiero dar un antibiótico de anti-ispectro de gran negativo voy a poner un ejemplo burdo a lo mejor le doy a mi casina ¿ok? pero al darle a mi casina no tengo la cobertura de gran positivos tan amplia como tuviera yo si diera algún tipo de penicilina entonces a ese paciente a lo mejor le podría ayudar a este penicilina cristalina sódica cristalina más a mi casina y entonces ahí le estoy dando dos antibióticos que tienen mecanismos de acción diferentes ¿alguna otra pregunta chicos? sí doc doc a ver entonces bueno yo tengo otro venga venga si hay varios hay tres macrolidos y hay este no sé hay varios medicamentos que se pueden utilizar ¿de qué va a depender entonces de que yo use uno o el otro? va a depender primero de que le pegue al bicho que lo soporte el paciente si tiene una insuficiencia renal y que sea más fácil ¿no? para el paciente tomárselo ¿estamos de acuerdo ahí? ok y entonces si si varios medicamentos se ajustan a este venga venga ¿con cuál con cuál le voy a dar o cuál es el que se le prescribe? claro voy a poner un ejemplo el primer o uno de los primeros macrónidos que que se desarrollaron en el mercado como ustedes saben es la eritromicina y la eritromicina habitualmente la dosis es de 500 miligramos cada 6 horas quiere decir que tú tendrías que darle a alguien a quien le inicie esa eritromicina 4 dosis al día ok pero si tú eliges darle de tratamiento dentro de una de una del mismo grupo farmacológico un acrólido y le das por ejemplo claritromicina o le das por ejemplo acitromicina te vas a dar cuenta que tiene el mismo espectro pero va a requerir el paciente menos dosis ¿no? entonces volvemos al punto que decíamos cuando hablábamos de síndrome metabólico si tú tienes que darle a una persona que tenga una infección de vías respiratorias por ejemplo un acrólido porque es al estar dando el antiinflamatorio y aparte le voy a estar dando este el 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 medicamento para pondré un ejemplo gordo para la tos para para que este tore entonces no me conviene darle cuatro pastillas de eritromicina tres pastillas del antiinflamatorio y dos pastillas del del mucolítico porque la eritromicina y los macrólidos tienen efectos a nivel digestivo ¿no? en cambio si yo a ese paciente en lugar de darle eritromicina le doy acitromicina o le doy peritromicina que la posología es de una o a veces hasta dos veces al día ahí le estoy restando el número de dosis y el número de pastillas y entonces lo que yo voy a tomar en cuenta para elegir cuál va a ser esa circunstancia doctor hay una pregunta por ejemplo ya que tiene que ajustar la dosis por una disfunción renal ¿no se podría como hacer una como una resistencia bacteriana o algo así? ¿te refieres a? que por ejemplo un paciente con deficiencia renal le damos menos medicamento por la cantidad y entonces no se le está quitando la bacteria o sea sigue con problemas ahí no podría claro pero voy a explicar no, no hay problema de resistencia pero voy a explicar el por qué si una persona tiene una falla renal el medicamento se va a eliminar de manera más lenta si se elimina de manera el medicamento en sangre para más tiempo gracias doctor por nada chicos ¿tienen alguna otra pregunta? no doctor gracias bueno nada ok nos vemos mañana chicos descansen cuando estamos a las tres este venga 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 gracias seguíamos entonces ya bueno de corrido con los antifúngicos antiparasitarios y sí y de hecho yo les voy yo les voy a dar este en la parte antivirales lo que son antivirales para el manejo de VIH eso yo se los doy sin problema ah ok y bueno en el programa comentaba bueno dice que tenemos que dar también cartilla de vacunación y como enfermedades más recurrentes o bueno como microorganismos más recurrentes entonces eso también lo agregamos para mañana no 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 se preocupen por lo de las no se preocupen eso lo podemos ver con más con más tiempo sin ningún problema yo les doy lo de los antivirales VIH que creo que vienen en el programa como perros pero yo les voy a les voy a dar los seis que existen y ya nos seguimos con el resto va ok gracias doctor hasta luego gracias doctor gracias doctor